Hola que tal, como están? Sean bienvenidos una vez más, espero que se encuentren muy bien, que gusto poder estar con ustedes y poder compartir un nuevo video sobre After Effects. Antes de entrar en materia, espero que se la hayan pasado muy bien esta navidad, que hayan disfrutado mucho ahí con su familia y que hayan comido rico. Yo si comí mucho, debo decirlo, debo confesarlo, comí un platillo mexicano que se llama pozole, está exquisito debo decir, está muy muy rico. Mi mamá lo hace así, pero sumamente buenísimo. Pero bueno, no venimos a hablar de gastronomía en este video, sino de After Effects. Bueno, quiero ponerles unos demos de lo que se van a descargar esta vez y quiero compartirles. Son 10 intros, esto les va a venir muy muy bien si tú eres youtuber o de pronto trabajas para alguna empresa o te dedicas tú mismo a hacer ediciones de video. Esto te va a venir muy bien y de pronto te puedes sacar de un apuro a la hora de querer hacer una pequeña presentación o un intro para algo. Esto que están viendo de fondo, bueno, es un pequeño demo de lo que se van a descargar. Todos son completamente editables y puedes manejar el color a tu antojo para que, ya saben, para que se adapte a tus necesidades. Entonces aquí abajo le voy a dejar un link de descarga, ya que tú le des clic te vas a encontrar con esta página de Motion o que diga Official Motions. Así de que vean, voy a cargarla de nuevo para que vean algo. Bueno, les aparecerá esto y luego se vienen por aquí abajo y vean, aún no aparece el link de descarga. No se vayan a dejar engañar por todo esto, ¿ok? Ignoren eso, vamos a esperar un momento. No voy a cortar el video para que vean en tiempo real. Supongo que lo dejan así, no por su publicidad, ¿no? O algo así, no sé. Pero bueno, vamos a esperar este botón. Aquí está, creí que nos iba a dar el primero de enero esperando esto. Bien, ya que está aquí, vean qué fácil. Solo le das clic aquí y ya te va a mandar esta página de Mediafire y ya te lo descargas. Vean, pesa nada. Alguien podría decirme, oye, no voy, ¿por qué no nos pasaste de una sola vez este link y no que nos traes a esta página? Bueno, pues porque ellos son los desarrolladores y yo no sería capaz de faltarles el respeto y solo darles el link, ¿no? Quise darles un poco de créditos a ellos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a After Effects y quiero abrir uno de los proyectos para que se den una idea. Vean, voy a ir a abrir proyecto. Creo que es el primero. Vamos a darle aquí y quiero hacerlo para que vean esto. Vean, dice que el proyecto debe ser convertido de la versión 11. Yo tengo una versión un poco más avanzada, así de que solo le das OK. Luego te va a hablar de la fuente, solo le das Cancelar. Y aquí dice que hay un archivo perdido, así de que solo le das OK. Me detuve a que ustedes vean esto para que no se vayan a perder. Ok, el desarrollador olvidó guardar el archivo este. Pero no importa, vean, si yo lo adelanto por aquí, van a ver qué es el logo. Así de que, vean, voy a traer mi logo que está por aquí. Vean el gran relajo que tengo en mi carpeta. Esta es la carpeta que utilizo para crear estos videos que están viendo. Son mis materiales en bruto. Pero bueno, ya traes tu logo. Y bueno, aquí hay una parte donde dice logo. Solo le das click ahí y pues arrastras tu logo. Voy a ponerlo por acá, por ejemplo. Y voy a ponerlo aquí, qué sé yo. Voy a quitar esto porque no lo ocupo. Y quizás voy a activar el title action save para centrarlo. Creo que ahí está bien. Bien, ya que tú lo tienes, vean qué fácil es esto. Hace el update automáticamente. Voy a dar click por aquí en previsualizar a ver qué tal. Y ya, listo. Ya para cambiar el texto aquí, pues este, vean que está aquí. Ya solo aquí, por ejemplo, tomas tu herramienta de texto. Y ya le pones, por ejemplo, qué sé yo. Nuba, qué original. Y luego aquí, pues ya le cambias, ¿no? El nombre de tu canal. Y vean que aquí hay una parte donde dice control. Voy a cambiar mi puntero. Y pues ya solo le das click en control. Y le das click aquí. Y pues ya aquí puedes cambiar. Vean que esto, me parece que esto es una especie de grado, claro. Entonces ya aquí, pues ya le cambias, qué sé yo. De pronto tu proyecto demanda otros colores. Y pues ya no tratas de hacer una especie de match, ¿no? Algo que se le vaya apareciendo, se vaya viendo, qué sé yo. Así, por ejemplo. Qué sé yo. Entonces, pues ya lo puedes cambiar, ¿no? Alguien me puede decir, oye, Nuba, y si quiero cambiar el color de mi logo, por ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a presionar esto. Voy a presionar control barra espaciadora. O vienes aquí a tu buscador de preset a este lado. Vean, lo voy a hacer mejor yo de esta manera. Para que no se me vayan a perder. Yo ya hice un tutorial de cómo instalar esta barra aquí. Pero por si no lo has visto, bueno, te voy a dejar el link aquí abajo. Pero vamos a venir aquí a nuestro buscador de preset. Voy a cambiar esto a todos los paneles. Muy bien. Vamos a ir aquí a efectos y preset. Muy bien. Y aquí voy a escribir feel, así, o relleno. Entonces ya esto solo lo sujetas y lo arrastras aquí a tu logo. Así, por ejemplo. Y ven cómo cambia de color. Bueno, imagínate que tu color es así. Un color verde, por ejemplo. Qué sé yo. Vamos a dejarlo así. Así. Ok. Y pues así lo puedes cambiar. Lo mismo con el texto. Voy a ponerme por acá. Ya lo mismo con el texto. Lo puedes seleccionar. Ya arrastras el feel y ya lo cambias, como vieron. Bueno, en este caso voy a quitarlo porque me parece que está bien blanco. Entonces, los demás proyectos son sumamente iguales, fáciles de editar. Ahora, si encuentras de pronto un archivo perdido, pues ya sabes, solo tienes que ocultarlo como este o simplemente lo eliminas para que no te esté molestando. Así de que son 10. Como dije, esto está excelente para que se una ahí a tu cajita. Yo entiendo que de pronto no salen proyectos, ¿no? Así que hay clientes que quieren cosas para ya. Así de que esto te puede ayudar mucho. Son libres para que los puedas usar personalmente o comercialmente. Así de que no vas a tener ningún problema con esto. Es algo muy sencillo, yo lo sé. Es muy, muy sencillo. Pero de gran ayuda, como dije, a la hora que estamos apresurados, ¿no? Así de que sin más, yo me despido de ustedes. Si tienen alguna duda, déjenmela saber por aquí en la caja de comentarios. Y bueno, nada. Nos vemos pronto en un próximo video tutorial sobre After Effects. Oh, y antes de despedirme, quería dar un anuncio para todos los que están suscritos a mi canal de Nubamotions. Debo decirles que ya comencé a grabar otros tutoriales nuevos sobre Cinema 4D. Así de que no se preocupen que no he dejado abandonada esa idea. Lo que pasa es que me es casi imposible con todo lo que tengo que hacer en mi trabajo y aparte los canales que manejo. Así de que paciencia, ¿ok? Ya vendrán nuevos tutoriales. Así de que bueno, muchachos. Sin más, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho y gracias por haberme acompañado una vez más. Hasta pronto.